No se me ha tenido mal porque me ha avanzado en la cara ¡Ay mi niño que salvaje! ¿Qué qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está la deuda? ¡Toma! ¡Dormón! Deja la moscaja ¿No se sabe que se me hace la cara? ¡Ah, no! ¡Es una poma moscagada! ¡No, pero es que tengo que grabar porque no me acaba de hacer la chama! ¡La poma moscagada! ¡Ah, la moscaga! ¡Ai! Es la germana de Nare Mita ¿No es la germana de Nare? ¡Ai! ¡Ah, la me esperan de leer! ¡Doble! ¡Ya está! ¡Ganador Aruy! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!